Buenas tardes, señora Luz Argentina Chiriboga Guerrero. A nombre del Colegio Butembersur le agradecemos habernos recibido en su casa. Luz Argentina Chiriboga Guerrero, Nación Esmeraldas, Ecuador, el 1 de abril de 1940. Escritora, narradora, ensayista, novelista, ecologista, lingüística y poeta que se adentra en los problemas del ser humano. Luchadora de los derechos humanos de la mujer negra y de la cultura afroamericana. Literata que disfruta al inventar palabras cuando es inspirada por la naturaleza y el quehacer del ser humano. Todo lo hace para comunicar el mundo su riqueza espiritual y se ha ganado un puesto muy merecido en la literatura ecuatoriana. Gracias por recibirlo. Gracias a ustedes. Bueno, el propósito de esta entrevista que nosotros le hemos pedido realizar es para comunicarle que el Colegio Butembersur hace proyectos innovadores, siempre está realizando con diferentes temas. Y uno de estos proyectos es el mundo mágico de la comunicación infantil. El proyecto lo estoy realizando con niños de tres años de edad. Son niños pequeños, son niños preescolares. Entonces, es un proyecto donde tratamos de desarrollar las destrezas de acuerdo a su edad, de su lenguaje, para que ellos desarrollen su lenguaje comprensivo y su lenguaje expresivo. Pero, ¿sabe qué? Revisando mientras yo iba haciendo mi proyecto, me di cuenta que en los pequeños se ha perdido mucho el amor hacia los libros. Ahora los niños ya no leen, cuando ya son jóvenes ya no les gustan mucho los libros, y esto está dando problemas y dificultades. Entonces, uno de los objetivos en mi proyecto es desarrollar el amor, un acercamiento a tempranas edades de los niños hacia los libros, que en este caso serían los cuentos. Los cuentos, porque usted sabe que cuando un niño tiene tres años de edad, lo más acercamiento que tienen que son los cuentos y ellos leen las imágenes. Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué opina usted de tener un acercamiento a tempranas edades de los niños hacia los cuentos, hacia los libros? Le agradezco que usted haya venido a mi casa, hacerme esta entrevista, y la felicito porque es un proyecto que necesita el Ecuador. Y no solamente Ecuador, sino América Latina, porque efectivamente los jóvenes no leen. ¿Y por qué no leen? Porque no se acostumbraron a leer desde niños. Para mí, creo que el hábito de la lectura comienza en el hogar. Si los niños ven a sus padres leer, entonces ellos van a seguir el ejemplo. En el caso mío, personalmente, yo nací en un hogar donde se rendía culto al libro. Así, culto al libro. Qué interesante. Porque no había luz y lo único entretenimiento que teníamos era el libro. Leíamos. Y creo que debe ser un proyecto no solamente de un colegio o de una escuela, sino del gobierno. El gobierno debe interesarse en apoyar estos proyectos. Porque desde el niño, de la semilla, es que se aprende con los buenos hábitos y los malos hábitos. Porque desde el niño se aprende a analizar los diferentes problemas, aunque sean pequeñitos los niños. Yo he visto, por ejemplo, en el consultorio médico, a señoras que llaman a sus niños pequeñitos con libros. Y los niños van entendiendo porque cogen los libros, ojean y van viendo las figuritas. Hoy día mismo vi en la iglesia un ejemplo preciosísimo. Le pregunté al padre que estaba allí, ¿qué edad tiene la niña? Un año. Y la niña se entretenía leyendo un libro. Las imágenes, los niños comprenden, entienden. Entonces allí nace el amor a la lectura. Que es fundamental en el ser humano. Porque se aprende a analizar. La personalidad se robustece. Se enriquece a través de la lectura. Y yo felicito a usted porque el proyecto que usted tiene merece apoyo. Sí, usted tiene toda la razón con lo que nos acaba de decir, es verdad. Ahora los jóvenes ya han perdido el amor hacia la lectura. Ellos prefieren hacer desde su tablet, desde su computadora, pero no están interesados en coger en un libro. Porque en realidad, como usted decía, no se ha sembrado la semillita desde pequeños. Y es por esto que yo estoy desarrollando este proyecto. Y también le comento que yo me doy cuenta en estos años, en estos últimos años como parvularia, porque estoy trabajando con los niños pequeños, que ahora existen muchos problemas de lenguaje. Los niños tienen problemas en la pronunciación, que ya no hay mucho esa estimulación. Me imagino que debe ser porque ahora la mamá trabaja mucho, los niños se quedan delegados a la educación de la empleada. La empleada que hace no les está estimulando. La empleada se convierte en traductora de los niños porque los niños solo señalan y ya les da. Y entonces los niños ya no hablan. También yo he visto este problema muy acentuado en nuestra población, el problema del lenguaje de los niños. ¿Qué opina usted sobre eso? Creo necesario que debe actuarse con las guarderías. Porque las guarderías son las que tienen la responsabilidad de cuidar a los niños. Y de pequeñas, de pequeñas, de pequeñas de edad. Entonces es las personas que atienden las guarderías son las que deben estar capacitadas para poder dirigir esta enseñanza a los niños. Es necesario capacitar a las señoritas que atienden a los niños en temprana edad. Y porque la lectura no solamente robustece la personalidad, sino que hay otros campos en que puede actuar la lectura para robustecer esa personalidad. Por ejemplo, si nosotros los niños desde pequeña edad les presentamos dibujos animados con blancos, indios y negros, entonces vamos a comprender que formamos una sociedad mestiza en que todos tenemos un espacio, en que todos somos hermanos y que tenemos reputados. Pero es allí, en tierra edad, en que debemos nosotros actuar contra el racismo y contra la discriminación. Los niños comprenden. Los niños van viendo las figuritas y van socializándose con ese niño negro, con esa niña negra, con ese niño indígena, con ese niño blanco. Entonces, sí, van creciendo con una sociedad que vamos a tener una democracia. Claro. Aunque le parece increíble, es allí donde comienza la democracia. Porque entonces nos vamos a respetar, nos vamos a crear todos. Así es. Sí, tiene toda la razón lo que usted dice. Yo pienso que es muy importante en los centros infantiles ir creando, ¿no? A través de los libros, a través de las imágenes. Le comento que yo, una propuesta que yo voy a hacer a través de mi proyecto es que el currículo de Inicial 1, porque se llama Inicial 1 en el área que yo trabajo, de los preescolares, se tome más horas para desarrollar el lenguaje, para el lenguaje comprensivo y expresivo. Incluso le comento que, por ejemplo, en los centros infantiles, de pronto en la misma aula está el cuentero, los cuentitos y cosas así. Pero no hay un lugar determinado para la lectura. Por ejemplo, ahorita con el proyecto que yo inicié en el centro infantil donde yo trabajo, se creó un espacio muy bonito que se llama Cuéntame un Cuento, un espacio muy acogedor, con luces tenues, un ambiente fresco, un ambiente cálido, como para que los, sea propio para que los niños desarrollen su lenguaje. Entonces los niños llegan allá, cogen su cuento, leen, bueno, hacemos muchas actividades ahí. Y le cuento que entre las actividades que hacemos ahí, incluso los niños también recitan poesía, retaílas, trabalenguas, que, o sea, desde esta edad ya les estamos introduciendo en el mundo literario y desarrollando su lenguaje también. ¿Qué opina usted acerca de, ya a tempranas edades, ya irles introduciendo en el mundo literario a los niños? Perfecto. Me parece bien. Porque la capacidad de análisis del niño se despierta, se desarrolla. Porque a través de la lectura tenemos capacidad, despertamos esa habilidad para analizar, para juzgar y para crear. Así es. Ahora, no sé si ese es el campo en el que tú estás trabajando, pero es necesario también, por ejemplo, en plastilina, en dibujos, en pintura, pintar un niño negro, una niña negra, una niña indígena, una niña blanca, es decir, ir acostumbrando a que somos todos de diferentes colores. Por ejemplo, no sé si en tu campo es pintemos un niño negro, entonces el niñito pinta el niño negro, pintemos una niña blanca, una niña indígena, y además irle enseñando un poco de nuestra historia. No con conceptos elevados, pero sí esenciales. ¿Cómo llegamos nosotros? Entonces vamos a leer un cuentito, ¿qué es el Ecuador? ¿Cómo se hizo el Ecuador? ¿Quiénes hicieron el Ecuador? ¿Quiénes vinieron al Ecuador? Entonces el niño va estudiando historia, geografía, sociología y todo, a través del juego, de la ronda, de los cuentos. De manera lúdica, todo. Todo. Ajá. Entonces es sencillo que el niño vea creciendo amando a su patria. Y sabe que con todo lo que usted me acaba de decir me da una gran idea, que tal vez ese será un próximo proyecto que yo haga con los niños pequeños acerca del Ecuador. Me parece muy interesante inculcar a tempranas edades el amor a su patria, a lo suyo. Me parece muy, muy importante. Bueno, he aportado jugarlo. Sí, 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 nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado bastante. Yo agradezco su colaboración, que ha sido muy valiosa. Y me doy cuenta que con lo que usted nos dice, o sea, ratifico más mi teoría, que es muy importante, que es una base primordial, poner la semillita en los niños del amor a la lectura, a tempranas edades despertar en ellos, ya que en el futuro ellos serán hombres de bien, serán hombres... Buenos políticos. Buenos políticos, buenos oradores. Buenos políticos. Ajá, es verdad, serán hombres que también no sabrán decir un sí o un no. Claro, analiza, pues... Muy analistas, muy analistas, muy analistas. Agradecemos mucho su invitación y muchas gracias. Gracias a ustedes.